Señoras y señores, exclusivamente, ¡Soßeffek knows what happened with my interests who banks understand right now, 沒有 importante biendrusis Mire enviduce la crache no se puede retirar y en privacidad se puede retirar y el LAURA de Advisory todoUNA DOHAS no se puede tropp Fish Ya tienen con 357 mil trescientos 05 subclientes en todos los Sudamericanos Reduce la clara 一定one Dígale chau, 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 otra demita desde la obesidad, dígale chau, 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 a esos rollitos mole. Y ahora sí, señores, niños y niñas, el cílico callejero de las águilas humanas presenta al guayazo Melocotón. ¿Cómo te va, señor Coránez? Ay, pero muy bien, muy bien, muy bien, ¿y usted, señor Melocotón? Señor Coránez, voy a hacer una preguntita. ¿Qué pregunta, qué pregunta, qué pregunta? ¿Y a mí qué es lo que realmente se hace aquí? Si la contienes y te pediste para mí, ¿verdad? Sex Change te presenta de enseñar óptica, juguetes sexuales, de cantes, geles, Sex Machine, Sergan y Luigi, de los noviños, de los negros, del pescatismo y de todos los hijos que se les ocurran, porque eso no lo va a conducir a ninguna parte, porque para ustedes yo sé. Llegaron las sacotitas del Bambino Veira, amigos. Las sacotitas del Bambino Veira vienen con colores fluidos. Hacer roncha en la playa y comprate las sacotitas del Bambino Veira. Solo nueve noventa, tres pares. Bueno, una suposición, supongamos que este país estuviera cariño, una roncha suposición, supongamos que este país estuviera cariño. ¿Hay que decirlo ó no hay que decirlo? ¿Hay que decirlo? ¡No, señor! ¡No hay que decirlo! ¡No hay que decirlo! ¡No hay que decirlo! ¡No hay que decirlo! ¿Hay que decirlo o no hay que decirlo? ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo decimos o no lo decimos? O yo digo que hay que decirlo, carajo. ¿O qué? ¿No vamos a andar haciendo los borrachos para decir lo que uno piensa? ¿O los payasitos a ver si arrancamos una sonrisa? ¿O los místicos? ¿Somos dos pobres muertos de hambre vendiendo boludeces en la calle para poder comer? ¡No! ¡Hay que decirlo y hay que decirlo! Y son factos, pero hombres y claves. Si colores les prohibimos unos, insisto, esto. Esto es una labor colectiva. La historia las hacen las clases. Las clases. ¡Una clase! Las clases de los desposeídos y de los marginales como usted y como yo. ¡No salga de acá, eh! Yo no soy ningún marginal. ¡Somos, somos! Usted vivirá en una villa, pero yo tengo mi pesita bien decente en el hotel. Usted es un desgrasado. Un hombre simple que debe afrontar la responsabilidad. Porque es la historia que nos hizo encontrarlos aquí para cometer este... ¡No vamos a ser juntos! ¡Somos la conciencia herida de un país de garra! ¿Pero de qué país y de qué nación me está hablando, eh? Si somos dos pobres muertos de hambre vendiendo boludeces en la calle para poder comer. Y usted me viene a hablar del país y de la nación. Díganle, es de los que creen que solo somos culpables y delincuentes. Ah, ¿y qué otras cosas somos, eh? La vaca y la flor del célico. El granero del mundo, esos somos. Ser siempre lo quise hacer. Nunca pude, nunca pude. Ser psicoalensado por el milpísimo profesor. ¡PRO! ¿Por qué no lo publican todo lo que hay que hacer? ¡PRO! 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 La casa estoy para el té, pero ahora tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas. Es que en el precio. Es bueno, entre otras. Ah, contigo. Yo soy un novelista. Lo que pasa es que... ¿Cómo? He escrito alguna novela que hay que tener que se ha tomado muy en serio. ¿Cómo? Vale, a ver, ¿cómo? Ah, ¿cómo? Más fuerte que... ¡El capital! ¡El capital! En esa novela quiero destacar la dialéctica casi de... ¡No, pero usted dice, Carlos! ¡Ese Carlos es usted! ¡Usted dice, Carlito! ¡Ese Carlos es usted, Diga Pequeno! ¡Por favor, usted dice, Carlos! ¡Por favor! ¡Podemos continuar! ¡Podemos continuar! ¡Podemos continuar! ¡Cállese elitista, mexiquista, metafista, burocrata, un idolista, papón... ¡Fuega, cualetista! ¡Usted apreció el poder de la masa! ¿Usted qué saca si le conoce los más profundos secretos del hombre? ¡Oh, validoso, pretencioso! ¡Qué maloma! ¡Ególatra, narcisista, egocéntrico! ¡Cállese ser un cuartito de alguno! ¿Sabe lo que es usted? ¿Qué, qué, qué soy yo? A ver, ¿qué soy yo? ¿Qué soy yo? ¡Un idealista! ¡Ah! ¡Un idealista! ¡Yo! Yo soy un positivista ¡Usted dice eso porque es un materialista! ¡Idealista! ¡Materialista, le digo! ¡Qué, mi puto idealista! ¡Materialista de pacotilla! ¡Pacotilla! ¡Yo! ¡Y aléctrico! ¡Sí! ¡Materialista de aléctrico el volumen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres igualanista, hijo de puta! ¡Cállese! 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 ¡Eh! ¡Le voy a contar una sola anécdota, más o menos! Yo tendría que... 10 o 11 años... Y me acuerdo que, yendo por la talla, el sabado de la mano con él, un gentil hombre le agarró el sombrero, se lo tiró al piso y le dijo, ¡Ferro judío! ¿Sabe lo que hizo mi padre? ¿A qué tamaño ofensa ante él y a toda su raza? ¿Sabe lo que hizo? En ese momento, no pude dejar de ver a Incala desconocido con amigos y un enemigo. Toda la vida, sí, Carlos. Amigos... 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 Y enemigos, Carlos. Toda la vida, toda la vida, sí. Ya lo sabía, eso. Lo haría en esta presentación. ¿Entonces? En la interpretación de los sueños, en su libro. ¡Ah! Si mamá era una persona psicológica, es tócrata, en lo que sí, para la limparza, para la limpeza, para la limpeza, para la limpeza... ¿Sabe lo que decía mamá? Bueno, mamá, ¿qué le decía? Mamá decía así. Hija, hijo, ¿por qué en vez de escribir el capital, ¿por qué no amasas un capital? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de mi viejo, una explotadora capitalista? ¡Una explotadora capitalista! Esa es mi mamá, mi mamá. A pesar que hay tantos problemas en el mundo, porque tú el padeces unierta, ¿no? Ah, sí, mamá. Perdón. ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! Yo ya no sé si puedo venir sin ti. ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Sí, mamá! No sé si yo, mamá. ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! Se dan cuenta, nos robaron las palabras, todos estuvimos ahí, todos, yo también, todos estuvimos ahí, de una u otra manera. Pero ¿dónde deberíamos haber estado? ¿Eh? ¿Dónde deberíamos haber estado? En los escenarios deberíamos haber estado. En los escenarios deberíamos haber estado. Las universidades deberíamos haber estado. En los parlamentos deberíamos haber estado. Pero ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En este banco, miren, miren que nos han convertido, nos convirtieron en caricatura En caricatura, seres obscenos, seres Lo vamos a hacer juntos y juntos va a salir mucho mejor, mucho mejor Con ese tremendo calibre que usted se gasta, ¿cómo lo va a salir, Carlos? Y este, tiene calibre pequeño, prefiere calibre pequeño por creer ser un buen tirador Él sabe que siempre el tamaño se ha suplido con desgracia puntería Así que, vamos, padre, sí, ahora es el impermeable Buena suerte Buena suerte, sí Uno Dos Y ¡Tres! ¡Tres!